A ver chicas, miren, les voy a decir algo muy romántico ¡Ay no! ¡Esperame! ¡Esperame! Necesito grabar esto, necesito grabar esto Necesito grabar esto, porque es un momento de mi vida Sí, como si estas cosas pasaran Bueno, quiero decirles a las tres que... Ya me pongo nervioso A ver, quiero decirles que el sol brilla más Ya que cuando ustedes se levantan, se ilumina de sus bellezas Muy chibi, ¿eh? ¡Ay! ¡Esperame, corte a mi vida! ¡Oh my God! Hola mamacitas y babygirls, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video Soy millonario en Free Fire ¡No creo! Pero antes de continuar con este video Me gustaría que dejes tu hermoso botón de me gusta ¿Ya lo dejaste? ¡Uy, uy, uy! ¡Eres un crack! Al igual que te suscribas al canal Ya que subimos las series más virales de todo Free Fire Y subimos contenido todos los días Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? No pensé que algún día iba a ser millonario en Free Fire Y pues... Bueno gente, la verdad que este video está súper que mega épico Espero que les guste como a mí me ha encantado grabarlo Ya saben, ando re motivado el día de hoy Así que sigan viendo este video Que se venga lo más épico ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus Y si chicos, creo que entraron por la miniatura del video Por el título Y pues... Sí, sí Gente, tengo que admitirlo Soy millonario en Free Fire, pues Ahora mismo les voy a indicar cuántos diamantes tengo ¡Ah, caray! Eso sí me interesa No, no, no No, cracks, a ver, a ver Vamos a indicarle cuántos diamantes tengo Por favor, editor, indíqueles Cracks, tengo Ay, sí, está muy increíble Sí gente, tengo muchos diamantes Y sí gente, la verdad que me siento súper feliz Ya que soy el primer youtuber que recarga más aquí en Free Fire Y nada, quiero sus aplausos ¡Has flipado, eh! No, chicos, es broma Apenas tengo 10.000 diamantes Pero bueno, ¿en qué consiste este video? Garena, me acaba de enviar por ahí unas alitas y otros diamantes más Por lo cual, este video es verdad Soy el más millonario, pero... Ay, no, re casiqueado, compas, re casiqueado ¿Este es tu ídolo? El mío sí Pues sí es verdad que soy el más millonario Porque nunca en mi vida había recargado tantos diamantes Nunca, cracks, lo admito Nunca en mi vida Así que de una vez por todas, vamos a ver qué me envió Garena Para ver si completamos más diamantitos por aquí A ver... No, 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 no Ahora sí, ya soy millonario Free Fire Gracias, Garena Dice... FF con Site Creation Programation Gástalos sabiamente A ver, por aquí tenemos unas 200 salas a la madre ¿Yo qué hago con tantas alas? Garena, dame una opción para regalar a mis suscriptores Yo no las necesito Cielos, qué macizo Aquí salen las rojitas Uy, que me conviene Nooo, salas... Esas son... Ah, de crea tu mapa Y aquí lo más épico Cuatro mil diamantes A ver, vamos de una vez a obtener esto Nooo, no, 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 no Catorce mil diamantes No me la creo No sé qué dijo, pero miente No me la creo Tengo catorce mil ochocientos diamantes A ver, voy a recargar por ahí otros diamantitos para completarnos unos diecisiete mil, unos quince mil, ¿va? Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Ok, chicos, ya estoy aquí Acabé de recargar unos cuantos diamantitos Pero recargué esa tarjeta semanal Miren A ver, no entendí por aquí Me decía que si recargaba A ver Ok, esta membresía de dos dólares Y esta membresía de diez Me iban acá a dar otros diamantes extra Pero no sé si sea verdad Ok, vamos a reclamar esto ¡Hala, madre! ¡Sí, es verdad! Uy, soy el más millonario de todo Free Fire Ah, ya quisiera Ok, gente Esto yo lo digo por sarcasmo, ¿ok? No se sienta como el que No, aquí es duda Aquí el que recarga más es bebecito Es este ¿Me entienden? O sea, lo estoy haciendo por puro sarcasmo Y espero que se divierta Ok, gente Vamos a reclamar por aquí Tarjeta de... No, ¿sequenta diamantes más? Ya ves, viví Esas sí son ofertas Uf ¿Más? ¡Hala, madre! Ok, gente Y además acá me dan descuento para comprar algunas cosas ¡Perfecto! Ahora sí, chicos Les voy a contar qué voy a hacer Pues obviamente, como les digo Pues tener 15 mil diamantes en mi cuenta Pues es mucho Para mí es mucho Y lo que voy a hacer es Voy a entrar a escuadras de mundo Y voy a regalar paz élites a la gente que me encuentre ¡Hala, madre! Es primera vez que a esta cuenta le recargo tantos diamantes Y pues Vamos a ver qué pasa Obviamente estos diamantes Lo voy a regalar a todos ustedes ¡Qué hermoso! ¿Cómo, Kisbrot? ¿Cómo me puede regalar diamantes? Ok, chicos Miren Lo que voy a hacer en este video Es entrar a escuadras del mundo Y voy a regalar a los niñitos Que pues obviamente me reconozcan Me digan ¡Eh, Kisbrot! Eh, soy tu fan y todo eso Y obviamente que no tengan el pase de ti Voy a estar muy emocionado haciendo esto También quería decirles, chicos Que al final de este video Bueno, no al final Sino que Por ahí les voy a dar un dato No va a ser en el final exactamente Pero tienen que verse todo el video, ¿ok? Para darles el dato Donde voy a estar regalando Todos estos diamantes Este tío está tan mamadísimo Su poder es tan Inalcanzable Ustedes me pidan, chicos Pase élites Cajas de armas Una mamacita Lo que tú quieras ¡Qué buen servicio! Así que vamos de una vez A una escuadra del mundo Para ver si nos encontramos Algún niñito O alguna niña Alguna fan Así que vamos de una vez ¡Sigan bien! Ok, cracks Vamos a entrar a una escuadra del mundo Para ver ¿Quién me reconoce y se lleve? Se pasa élite A ver, por aquí Baby No, está lleno A ver, pero me supongo que es chica De una vez la conquisto ¡Pelido! ¡Pelido! Eh, se cancela todo Eh, aquí Diosa Hola, ¿cómo están? Hola Hola, hola Axel Daniel Hola, ¿qué es un frío? Hola ¡Qué brot! Ese es un verdadero hombre No, me reconociste ¿Cómo me reconociste, compa? Soy todo un galán Dale, compa Y tal vez puede hablar aquí Gatita o Diosa Sí, hola Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Uy, no, no Ya no hables porque me enamoro Ágila, no Ya me puse nervioso, eh Eso se le llama estrategia Ay, me pasa a veces Ojito Ok, mira Irving Estoy haciendo una dinámica con mis suscriptores Y espero que... No, sí Segurísimo Ya estás adentro O sea, que ya ganaste Pero Quiero que digas una frase que siempre sé decir en uno de mis videos, ¿ok? Eh, ojito No encuentro fallas en su lógica Te voy a... Te voy a dar un regalo Pero déjame ver si... Ala Cuéntame por qué... ¿Por qué no... No recargas, eh? ¿No recargas tú diamantes? Eh, sí, pero... No mucho ¿Por qué no recargas? Mmm... Es que... Para mí es mi tío, me da por eso ¡No! 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 No, 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 no ¿Qué mamada? ¡Ah, el guandamá! Y platanito Organizando para su directo Ah, ¿estás haciendo un video ahorita? Sí, mira Y es por eso que te estaba preguntando Eh... ¿Por qué no recargabas? Pero me dices que tu tío no te da ¿No te da diamantes o qué cosa? No, no me da diamantes Ah, perfecto, mira Va, como eres mi fan compad pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué papel! ¡No pasó! A ustedes les voy a enviar Unas alas, ¿verdad? Porque jueguen ustedes Y se diviertan A ver, te llamas Diosa y Gatita ¡Oh, está bien hermosa! ¡Hala, bestia! Solo no te enamores Ya lo hice Yo por ahí no paro ¡No, no, 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 no! ¡Ey! Entonces Diosa y Gatita Ahí les envié Unas alitas ¿Va? Porque ustedes jueguen Y nada ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué lindo, gente! ¡Ay! ¡Qué lindo encontrarme A niños así! Gracias por el apoyo, ¿eh? Ok, chicos Vamos a seguir entrando A escuadras del mundo Para ver qué pasa A ver, por aquí ¡Plebe! FBI, hoob Diosa A ver, plebe ¡Ah! Un niño chiquito Un hip hop No, ahorita No me dijo ¡Ah, pero no sabía que era un hip hop! ¡Qué mamacitas! ¡Oh, my God! ¡Ay, hijo! Hay algo que este joven no haga bien A ver, chicas Miren Les voy a decir algo Muy romántico ¡Ay, no! Espérame, espérame Necesito grabar esto Necesito grabar esto Necesito grabar esto Porque me parece que me rompete mi vida ¡Ah, sí! ¿Cómo si estas cosas pasaran? Bueno Quiero decirles a las tres Que Ya me pongo nervioso A ver Quiero decirles Que el sol brilla más Ya que cuando ustedes se levantan Se ilumina de sus bellezas Muy chivir ¡Ay, me volví a mi vida! ¡Oh, my God! En serio, ese sueño Lo mejor que me ha pasado ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora ¡Ey! ¿Puede decirme qué edad tienen ustedes? Me estoy poniendo nervioso Yo tengo 15 Yo 14 ¿Y la otra? 15 14 ¿Cuánto tengo? Bueno, tienen entre 14 y 15, ¿va? Ajá Casi la misma edad Ok, miren Macro Ashley ¿O Ashley? ¿Así? ¿Ashley? Ashley Ashley Mira Y plebe Si ustedes adivinan mi edad Le regalo algo Esperen Yo ya vengo Que tiene Unos 18 Bueno, bueno Casi latinas Le toca a la otra chica ¿Quién va a seguir? Yo, yo Ay, yo le calculo Como unos 20 o 19 Ahora sí Ahora sí viene Lo chido Macro, mira Le has hecho un favor A todas las chicas Que están aquí A las tres Veo que Les hace falta algo Entonces Espero que Lo acepten Y los voy a enviar De corazón ¿Va? Esto todo lo que hago Es de corazón Así que Estas son sus cuentas Principales ¿Verdad? Sí Va, pero me pueden agregar Macro Plebe Y Ashley No, sí Sí está verificado Si es influencer Vea Tiene Ay, Dios mío No lo puedo creer ¡Coco! ¡Coco! ¡Venga acá! ¡Corra! Estoy en Estoy en ¿Quién la volvió? Con un influencer Soy en ¿Quién la es influencer Que era? Tiktok ¿Cómo saben? ¿Por qué sabré? ¿Quién la es influencer Con un influencer De tiktok? ¡Vea! ¡Exacto! ¡Bien! ¡My God! ¡Afeo! ¡Afeo! ¡Qué hermoso! Sí Mega F No puedo No puedo enviar Ya regalos Pero miren Les prometo Que sin falta Mañana está Sus pases En sus cuentas ¿Va? Bueno Sí, tranquillo Yo nada más Estoy feliz Solo por 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 Gracias 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 En serio Les agradezco Mucho Y nada Ahorita Si Me tengo Que Dale Chica Baby Cuídate Mucho Ah Esa chica Andaba Re emocionada Cracks Tuve Un error No sabía Que se podía Enviar Pues Como Tres regalos Solo al día Así que A ver Donde está Sí gente Solo se puede Enviar Tres regalos Al día Pero Obviamente Les voy a enviar El pase Ya les tengo Aquí Pues Si ustedes Ahí tienen La ID Miren Pueden observar Hoy día, hoy es viernes 8 de octubre No tienen el pase, pero mañana revisen Van a tener, no, es más Mañana a las 12 de la mañana Sí, 12 de la mañana Va a estar el pase elite ya en sus cuentas Así que chicos, pues sigan viendo Y nada gente Hasta aquí despido este video La verdad que me ha encantado demasiado Como les dije en el inicio Voy a estar regalando Pases elite chicos, claro que sí Voy a estar regalando unos cuantos Pases elite, cajas de armas Y todo lo demás, pero como Quiero ganarme esas cajitas Quiero ganarme esas alas Esos pase elite, ok chicos Voy a estar subiendo un video Aquí en mi página de Genstree Aquí en la descripción, claro que sí Vamos todo chicos, bueno obviamente Las personas que quieran, porque si ya tienes El pase o tal vez que Ya tengas las cajas de las evolutivas O ya tengas alas Pues obviamente no vas a querer Ir, ¿no? Así que chicos, los voy a estar esperando Allá, obviamente tienes que seguirme En mi página de Genstree Sígueme Y nada, vete todo el video Que allá voy a estar dejando pues Los pase elites para que se lleven Directamente a sus cuentas Y bueno, ahora sí me despido Soy Kissbrood Hasta la próxima Bye bye Its negative attention At best Folks call it nothing ¡Suscríbete al canal!